dulzuras y ahora hacerle caritas a estas calabazas cada uno tiene una calabaza hay tres calabazas tenemos aquí y lo que vamos a utilizar es un cuchillo una cuchara ya sabes que si eres menor de edad tienes que estar con tus padres para hacer esto para que no hayan heridas y este tarrito lo vamos a tener para echar las semillas les cuento que ustedes están viendo este vídeo con el audio que tiene el celular porque vamos a hablar varias personas aquí que vamos a armar las calabazas y de pronto los van a escuchar entonces la idea es que estén conectados con nosotros y esto lo hagan en familia con su parche de amigos con el amor o bueno qué sé yo me cuentan me cuentan en sus comentarios lo primero que vamos a hacer es hacer el dibujito de los ojos ahí yo he visto que algunas personas lo hacen con marcador pero como estas calabazas luego de que las les hagamos las figuritas no las vamos a comer no le vamos a utilizar marcador entonces vamos a dibujar vamos a dibujar con la puntita del cuchillo con mucho cuidado la forma de los ojitos yo quería hacer ojitos de corazón pero el corazón está como más complicado será que sí bueno vamos a ver si no me queda corazón se alcanzan a ver que ya lo como que lo medio delineé bueno aquí vamos o está duro digamos las personas que han estudiado garnish para ellos es súper fácil hacer esto pero pues nosotros no hemos estudiado garnis entonces es la primera vez que lo vamos a hacer graben a blanquita ahí van a grabar a mi mamá que ella está haciendo su calabaza y ustedes también me encantaría verlos haciendo la calabacita juntos me está quedando linda miren así vamos con esas calabazas esto es pura diversión miren así me quedo un corazón miren así me quedo un corazón si me quedo un corazón es que es un ojito de las calabazas bueno bueno ya ya hice los ojitos ahora vamos a ver la repita como le hacemos bueno uy ahora la mía está como bien bueno aquí me está quedando el corazón luego les voy a enseñar las recetas bueno vamos a ver si me animo a hacer las recetas igual cuando vean este video es al otro día de Halloween porque esta noche es Halloween y me vestí de una princesa de Disney que es la de la bella y la bestia muestranos como va la tuya ah no yo las horas lo estoy marcando muestra muestra volteala ah si ah también te quedo linda ah está bien ya hace linda si mira mami ya le saco los ojos ya nos tiene toda la fuerza ah si ay si me falta la boquita ya tiene la nariz miren ya saqué el primer ojo y me quedó un corazón que me pareció súper lindo aquí quedó ah ay ahora vamos con el otro oh mi Dios no me denle está duro está duro pero lo vamos a hacer mostrando que ya me va a salir este otro corazón que es el segundo ojo miren como sale ay aquí vamos aquí vamos aquí vamos es que el otro salió volando ahorita me encantó como salió ¿qué es el strayornal? este plástico y ahí apachar esto No, yo acá ya les dejé Ah, uno para la semilla Sí, uno para la semilla Ay, miren, miren Ay, ahí salió mi otro corazón Y salió súper lindo Ya como va la de mi mamá Ya va muy bien La calabaza Aquí más o menos la boquita Me quedó un labio más grueso que el otro Entonces lo voy a bajar acá Como para que me dé Y acá le voy a engrosar un poquito Y ahora sí, vamos Bien, le vamos haciendo muy suavecito Estos cuchillos están súper afilados Porque este cuchillo es de los que yo cocino Y a mí me gustan súper con un filo fuerte Y de todas maneras la calabaza es dura Es bien durita Anda que le dañaron la cara Aquí le estamos haciendo la boquita a esta calabaza La verdad esto es divertido Como decimos en Colombia es un parche hacer esto Es chévere Es un plan que se puede hacer en familia Igual estas calabazas también se cultivan aquí en Colombia Y las venden en los supermercados de cadena Yo me imagino que en algunas partes de las clases También se consiguen Déjenme un mensajito Si saben en qué región de Colombia Se cultivan estas calabazas Me encantaría conocerlos Y me encantaría saber más sobre el cultivo Y para que nos queden de este color amarillo Porque las calabazas Normalmente nosotros compramos en el mercado No son amarillas Son verdes o cafés ¿Se que dice? Sí, así son las calabazas de acá Por eso me encantaría saber de dónde vienen estas calabazas Porque yo las he visto Pero en el programa que veo en Estados Unidos Donde los rolos de la... ¿De la qué se supone? Granja De la granja de los rolos en Estados Unidos Que hacen el festival El festival El festival de la... De la calabaza Mira, ya me salió para la boquita Una parte de la boquita Echa jetica Ay, vamos por acá Ay, mira amor A tu mamá Ay, mírala A mi mamá ya le quedó bonita Es que es una calabaza terrorífica Eso sí quedó ñata Saliendo terror Ay, mira esa jetica Me quedó muy lindo Uy, qué boca tan linda tienes Calabaza Estas son amarillas Pero es que es... Bueno, verde amarilloso Pero es un verde como café oscuro Esto ya es como un amarillo naranja Están bonitos Sí, es que esas son las que... Las que yo veo en Estados Unidos Entonces, entonces, no sé si es que... Cantidades Es un cultivo de calabaza Que tienen allá Grandísimo el cultivo Y... Hermoso, hermoso Ustedes ven todos esos regueros Como ya... Esa calabaza también está como terrorífica Mira, señora blanca Señora blanca ¿Les gusta? Si no les gusta ¿Qué opinan? Como yo aquí Tengo este pedacito Que me quedó en forma de corazón Lo que yo voy a hacer Es recortar Recortar Un palito Aquí tengo dos palitos Aquí ya le hice un orificio a la calabaza Y yo le voy a poner la naricita así ¿Cómo les pareció mi calabaza? ¿Cómo les pareció? ¿Les gusta esta naricita? ¿No les gusta? Déjenme un mensajito Y me cuentan Ya les voy a mostrar el resultado De todas las calabazas La primera calabaza ¿Cuál fue su inspiración Para hacer esa calabaza? ¿En qué se inspiró, mamá? Me inspiré en las que he visto De... De Estados Unidos Hay un cultivo inmenso de calabazas Donde la familia rola Pero esa calabaza está muy terrorífica Se inspiró en las películas de terror Vamos a ver tu calabaza Ponte la al pie de la cabeza Eso ¿En qué te inspiraste para hacer esa calabaza? Las películas ¿En qué película? No, déjate la pregunta No estaba programada Me dijo... Me dijo que respondiera No que dijeras ¿En qué película? En las series de Nickelodeon Ah, bueno En las de Nickelodeon Mira, eso también está como terrorífica Y esa boca está muy grande Esa boca está como guasona No, esos son los dientes Esos son los cornillos como un vampiro Ajá Y ya Quedó linda esa calabaza Mira, esa calabaza de bebé Como los cornillos Aunque era como así abajo Pero no me acuerdo Esos cornillos, mami Aquí está mi calabaza Cuéntenme cómo les pareció esta calabaza Qué opinión tienen Yo me inspiré Ven ¡Que viva el amor! ¿Saben que me encanta eso? Y así me quedo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Opinen, opinen Dejen un mensajito Hemos llegado al final de este video Sé que les encantó Y sé que ustedes en sus hogares Para hacer estas calabazas Les mando muchos besitos ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!